de las aguas del Golfo de Urabá. Fue localizado un contenedor con droga avaluada en más de 249 millones de dólares. El hallazgo se produjo en las aguas del Golfo de Urabá. El cargamento fue encontrado al interior de un contenedor de mercancía de exportación que se encontraba en un buque mercante y que estaría listo para zarpar desde Bahía Colombia en turbo con destino a Alemania. En total se encontraron 217 cajas con 3.901 paquetes rectangulares que fueron transportadas hasta la estación de Guardacostas de Urabá, donde luego de las pruebas preliminares dieron positivo para clorhidrato de cocaína con un peso de 3.891 kilogramos. En lo corrido de 2021, la Fuerza Naval del Caribe ha incautado más de 132 toneladas de esta droga. Gracias. Gracias. Gracias.